No olvides suscribirte al canal y seguir esta bella música Te deseo, te deseo, mi vida te deseo, mi vida te deseo Pero hay algo, pero hay algo que te quiero contar Yo no espero, yo no espero, flores ni un poema, flores ni un poema Solo quiero, solo quiero que te dejes besar, que te dejes besar Tus ojos son, juego en mi piel, tu mirada en mi, recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar, si te acercas a mi Oh, oh, regálame esta noche 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 Te deseo, te deseo, mi vida te deseo, mi vida te deseo Pero hay algo, pero hay algo que te quiero contar Yo no espero, yo no espero, flores ni un poema, flores ni un poema Solo quiero, solo quiero, que te dejes besar, que te dejes besar Tus ojos son, juego en mi piel, tu mirada en mi, recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar, si te acercas a mi Oh, oh, regálame esta noche 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 Oh, regálame esta noche Oh, 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 regálame esta noche 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.